Fíjate que sí, o sea, yo lo he notado las veces que he tenido la oportunidad de entrar a cocinas de restaurantes y a ver cómo funciona o cómo es el ambiente de los chefs. Son rudos ustedes los chefs, o sea, se hablan fuertecito entre ustedes y hay exigencia fuerte, incluso hasta en televisión lo puedes ver. Sí, te digo, la cocina es frustrante, o sea, por ahí dicen que tienes que tener, ya lo dijo el chef Volvera, tienes que tener suficientes huevos para poder estar en una cocina, para que de veras aguantes el ritmo de vida, porque el ritmo de vida y la calidad de vida que llevas dentro de una cocina. Bueno, Toño, estar 16, 17 horas parado, trabajando a veces sin comer, sin dormir, todo, es pesado, ¿no? Este ámbito es pesado, hay veces que estás 7 días a la semana, no tienes días de descanso, difícilmente tienes vacaciones, cuando hay vacaciones para todos es cuando más hay chamba, entonces, si es un ambiente pesado, los cocineros que lo disfrutan, pues ya estamos acostumbrados y hasta lo vemos como algo que nos gusta, ya 17 horas, pues ya a veces ni la sentimos, nos gusta haciendo lo que hacemos todos los días, pero es frustrante, es frustrante, por eso a veces nos llegamos a mentar la madre o nos decimos de groserías, pero de ahí no pasa, ¿no? Nada, nunca, en la cocina. Pégame, pero no me dejes.